Julián Álvarez sigue demostrando por qué es el rey de la taquilla. El intérprete chiapaneco se presentó en dos fechas consecutivas en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2023 antes de hacer vibrar el recinto con sus canciones. Fue abordado por la prensa y respondió a una de las preguntas que más llamaron la atención referente a la lista negra en la cual estuvo vinculado. Dijo que le gustaría realizar un documental o testimonial para explicar detalladamente cuáles fueron las razones por las que estuvo en esa lista. ¡Ay, no más!